Sí, yo estoy en contra del cambio cultural, ¿ok? Pero en contra del feminismo, lo rechazo. Yo adoro a la mujer. El feminismo lo rechazo visceralmente. ¿Y el machismo? Me parece desagradable, me parece injusto. ¿Y el machismo? Y me parece facho. El machismo murió hace más de 100 años. No existe el machismo. Es una leyenda viviente. Ustedes están equivocadas todas. Están todas meloneadas por el feminismo. Todas, todas. Un poquito más, un poquito menos. Creen que están haciendo la revolución. Y no es una revolución, es un desastre. Están rompiendo la familia. Es un desastre.